¿Qué tal amigos de AgroPox? Sean todos muy bienvenidos. Hoy tengo el gusto, el privilegio de presentarles a Emilio Butragueño, una leyenda del fútbol español y del fútbol mundial. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo te va? Mucho gusto, un placer. Bienvenido, bienvenido nuevamente, ¿no? Muchas gracias. Tengo entendido que vienes a inaugurar la cuarta escuela de la Fundación Real Madrid, Fundación Diunsa. Con Diunsa, sí. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver, la alianza es una alianza ya que lleva ya muchos años, desde el año 2011 comenzamos esta aventura con la Fundación Diunsa. Inauguramos aquí en el año 2012, que vine yo a la inauguración, luego en Tegucigalpa y en el año 2019, curiosamente con mi última visita, en la seiva. Y mañana inauguramos la cuarta, entonces, pues muy contentos, la verdad que muy contentos de la evolución de esta alianza con la Fundación Diunsa. Diunsa, la verdad, nos ha demostrado un enorme compromiso, una gran sensibilidad por ayudar a los que más lo necesitan y la verdad que estamos muy satisfechos. Al final lo que nosotros queremos es utilizar el deporte como un canal de educación, de cooperación, de integración. Y entonces, también hay una serie de valores que queremos transmitir a través de las escuelas que entendemos que también son fundamentales para la formación de los niños. Y estamos muy contentos de cómo ha ido evolucionando este proyecto y esta alianza con Diunsa aquí en Honduras y muy ilusionados con la cuarta escuela que nos va a llevar prácticamente a que 600 niños y niñas estarán en estos cuatro proyectos y con la idea, lógicamente, de seguir creciendo aquí en el país de la mano de Diunsa. Bueno, yo quiero felicitarte porque en realidad es una gran proyección social. Queremos aclararle a la gente que esto no es algo deportivo. O sea, no está esperando Real Madrid que jugadores de esta escuela vayan a jugar a su equipo. Son proyectos sociales. Una salvación de estos niños que están en riesgo social y que se pueden convertir en niños de bien a través de los valores del equipo que tú lo decías ahora, ¿no? El respeto, ser solidario. ¿Y cuál es el otro? Bueno, tenemos varios, ¿no? El sentido de... El sentido de equipo es muy importante. El sentido de equipo. El respeto para nosotros es fundamental. Y el afán de superación, ¿no? Al intentar todos los días esforzarte al máximo para intentar ser mejor. Nosotros, efectivamente, son proyectos sociales. Son proyectos que nosotros orientamos a aquellos niños que están en una situación no fácil, tanto ellos como sus familias. Y que la escuela de la Fundación Real Madrid les ofrece un entorno, en primer lugar, saludable, donde desarrollan una actividad física. Y al mismo tiempo les permite también que sea un lugar de encuentro con otros niños, con lo cual desarrollan esas habilidades sociales. Y el fútbol es un juego y el baloncesto es un juego. Entonces, una oportunidad de divertirse. La vida es ilusión. Entonces, hemos comprobado que las escuelas provocan la ilusión en los niños y, consecuentemente, también en las familias, ¿no? Y entonces, llevamos 26 años con esta actividad, que fue hace 26 años creamos la Fundación Real Madrid con ese objetivo, desarrollar escuelas sociodeportivas para intentar transmitir los valores del Real Madrid en estas escuelas y que ayuden a vertebrar la personalidad de los niños, porque estos valores de los que estamos hablando son fundamentales en la vida, igual lo que uno haga, ¿no? Porque se trata de cómo uno enfoca el día a día. Y por eso entendemos que el respeto, el afán de superación, el decir, oye, cada día es una oportunidad para ser mejor, me tengo que esforzar al máximo por ser mejor, ¿no? Y el sentido de equipo, para nosotros, el sentido de equipo es fundamental, ¿no? Al final nos apoyamos unos a otros para conseguir un objetivo colectivo. Y la vida es eso también, ¿no? La vida es eso. Todos nosotros en nuestras actividades, pues al final, tenemos que elegir una serie de valores que son los que determinan nuestro comportamiento y en función de esos valores, así nos comportamos. Entonces, por eso creemos que el proyecto no es solamente un proyecto de juguemos al fútbol o juguemos al baloncesto, sino a través del fútbol, a través del baloncesto, vamos a intentar ayudar a los niños en esa formación integral que es tan importante en esas edades, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿En qué otros países funciona también? Bueno, estamos en 95 países. Entonces, la lista se enoja. Pero aquí, en América, desde Canadá hasta Chile, estamos en todos los países, prácticamente. ¿Y cómo valoras esa alianza Fundación Real Madrid-Fundación Tirulsa? Pues estamos muy orgullosos, muy contentos. Compartimos muchos valores. Ellos son líderes en su sector como empresa. Tienen esa sensibilidad para ayudar a su gente, a su comunidad, a su ciudad, a su país, sobre todo a los niños y a las niñas que al final significan el futuro del país y que hay que formarles y que hay que ayudarles para que el día de mañana puedan cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, estamos muy, muy satisfechos. Muy satisfechos. Es un socio magnífico. Y nuestra idea, bueno, de hecho, llevamos con ellos 13 años y la idea es estar muchos años más, intentar tener más escuelas por todo el país y de esa manera fortalecer la alianza. Bueno, es un éxito el presente porque se va a inaugurar en Comayagua la cuarta escuela. ¿Y el futuro cómo lo mira? Con ilusión, siempre con ilusión. Nosotros siempre que iniciamos una relación, queremos que la relación sea muy larga en el tiempo. Llevamos 13 años ya, ya son muchos años, ¿no? Pero hay una relación ya personal de afecto mutuo y de reconocimiento y de respeto por la labor que realiza la Fundación Diyunsa, que es extraordinaria. Y nosotros estamos muy, muy contentos, con lo cual el futuro lo vemos de una manera muy positiva, con la esperanza, insisto, de que vamos a ayudar a muchos niños y muchas niñas hondureñas para el futuro. Sí, bueno, pero el éxito no solo es social, ¿no? Porque, perdón por la consulta, pero el presente es muy bueno, el equipo Felicidades, porque aquí hay mucho Real Madrid, ¿no? ¿Cómo lo vives tú principalmente? Bueno, sabemos que hay muchos madristas aquí, además que lo viven con mucha pasión. Y al final, nosotros en el club, tanto los jugadores como nosotros, lógicamente los que estamos en el día a día del club, todo nuestro esfuerzo es para los aficionados, que se sientan orgullosos, que disfruten con los éxitos del equipo. Al final, nosotros competimos todos los años para ganar todos los títulos, ese es nuestro objetivo. Y ahora viene lo más difícil de la temporada y haremos todo lo posible para darles muchas alegrías. Siempre es el objetivo. Así es, en la Champions por buen camino también. Bueno, queda lo más difícil. Estamos en la fase crítica de la temporada. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Y ojalá que salga bien. Emilio, ya conoces varias ciudades de acá. ¿En cuál te quedarías a vivir si te tocara algún día? Bueno, es decir que allí donde hemos estado, nos han tratado muy bien. Aquí en San Pedro Sula he estado más veces que en Tegucigalpa y en otras ciudades. Entonces, estoy seguro que donde fuera estaría muy, muy a gusto. Pero dicho eso, tengo mi familia en Madrid. Que bueno, que bueno. Bueno, ha habido centroamericanos como Keylor que has jugado. ¿Te gustaría que alguna vez un hondureño juegue en Real Madrid? Nosotros buscamos el talento allá donde esté. Y que lo acabe que el fútbol hondureño ha dado jugadores de gran nivel. Entonces, veremos a ver qué sucede. O sea, algún día. Hablabas de jugadores de gran nivel y tú los conoces. Gilberto, Macho Figueroa, la última generación, David Suazo. ¿Algún jugador de esos tuvo la capacidad del nivel para jugar en Real Madrid? Bueno, vamos a ver. Ha habido jugadores de, efectivamente, de mucho nivel. Algunos han jugado en España y también ofreciendo un gran rendimiento. Entonces, a veces en la carrera de un jugador son las circunstancias. También hay que tener suerte en un momento concreto. Pero ha habido jugadores de gran trayectoria y deben sentirse muy orgullosos de todos ellos porque han sido grandes embajadores de Honduras. Bueno, está muy informado. Antes de comenzar la entrevista me hablabas del partido Honduras-Costa Rica. Claro. Que tengan suerte, mucha suerte. Así que es un partido importante para todos. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Será igualado, seguro. Cerrando la entrevista, ¿qué te parece la carrera de Chocolo Sanos en el fútbol español? Ahora pasaba la mayoría, pero antes jugó el Cádiz. Pues bien, muy bien. Por eso digo que al final todos aquellos jugadores que van a otro país se convierten en embajadores de su país y deben sentirse orgullosos por todo lo que hacen por defender el nombre de Honduras. Entonces hay que felicitarlo porque cuando uno va a otro país claro, es un desafío muy grande. Va a otra cultura, a otras costumbres y para ganarse el respeto de los demás no es sencillo, por lo tanto tiene mucho mérito. Emilio, es un gran honor, es un gran gusto y quiero felicitarte desde esta entrevista por esa gran labor social. Definitivamente, estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Y ojalá que siga habiendo más escuelas a favor de los niños. Ojalá, que sea así, lo intentaremos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, amigo. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.